Muy bien, entonces repetimos, Refuaje Lema, Aideba Sofía, Karen Van Lille Amelia y Leilun Ishmat, Laisha, Malca, Bat Lejavetor, Lombedo, Yacoro Israel y Ruba Hayen Terejuan, salvando las distancias. Muy bien, empezamos hoy, después de casi más de 100 días estudiando casi todos los días juntos, el Pérez 5 de Pirkeabot. El Pérez 5 es un capítulo para los que les gusta mucho la numerología, ¿está bien? No es que, ah, hoy le apuesto a, no le apuesto a nada, porque nosotros no apostamos, invertimos. Acá no es una cuestión de, como se dice, de suerte, acá al contrario, estamos todos viendo cuál es el mensaje para la vida, ser mejor persona y todo, que hay mucho para aprender, especialmente en cada Mishnah y Mishnah, cuando uno se lo toma, ah, esto está hablando para mí, no está hablando para otro, esto está hablando para mí. Muy bien, antes de empezar cada capítulo, se dice la Mishnah de Sanedrín, y lo vamos a hacer ahora, Esa Mishnah, como muchas veces explicamos, que no pertenece a Pirkeabot, sino que se dice, todo Israel tiene parte en el mundo venidero, como está escrito, tu pueblo son todos juntos, son como plantitas, que yo me dedico a ellas, dice Hashem, más se y a Dai, son obras de manos que me enorgullezco. ¿Qué quiere decir? Que gracias a Dios todos nosotros tenemos un potencial muy grande a desarrollar, como hoy se llaman un poquitito, herramientas, ¿está bien? Son capacidades, virtudes que Hashem nos puso a cada uno de nosotros, y tenemos que, no voy a decir la palabra explotarlas porque suena Hiroshima, pero desarrollarlas, como dice Raúl Dessler, descubrirlas y desarrollarlas a su máxima potencia. Muy bien, y como es tan difícil cada cosa de lo que nos pide acá, el Raúl, no ser indiferente, no ser nervioso, no contestar, dejar al otro lado primero, no interrumpir, respetar a que está por arriba tuyo, respetar a que está igual, respetar a que está abajo, es tan difícil, la Mishnah siempre se dice, antes de cada capítulo, esta Mishnah, que es de otro tratado, que da mucha fuerza, porque dice, al final todo tu esfuerzo vale la pena, si haces caso a estas palabras de Torah, te va a ir bien acá y te va a ir bien allá, también el más aquí y el más allá, y vas a disfrutar absolutamente todo, porque va alguien que, seguro que la vida tiene desafíos, y la vida tiene, llamales sin sabores, o cosas que uno no entiende, a veces lo que duele es no entender. Así explica el Raúl en el Lecahtov, supone que estás en un colectivo en Israel, y sentís que te hacen así, te das vuelta, y tú ves loco, no hay nadie, o dices, no hay nadie, hay 30 personas, ¿quién fue? Y es así de vuelta y te pone nervioso, es un terrorista, un tipo que se va a explotar, uno que me está embromando, y de repente la tercera, te das cuenta, y te dice, ¿cómo andá? ¿Te acordás de mí? Soy tu primo, querido, que vive en Natania, y ahora no te dolió nada, eso fue un saludo, pero todo el tiempo que vos no sabías quién era, te volvés loco. Entonces lo que duele, ahora no le duele nada, ahora al contrario, gracias a que le hizo así, Carlita, ¿cómo te va Fabián? Y son cosas que cada uno de nosotros vivió. Lo que duele es no saber, cuando uno sabe de quién viene, entonces no duele tanto. Se compara para el otro lado, se compara al niño, que el padre le dice en el bosque, mirá, dentro de dos horas cae el sol, nota parte de mí por más cosa que veas. Y bueno, como cuando fuimos ahí a la jungla impresionante, que vas haciendo así, macheteando para entrar a las cataratas del Iguazú, y mariposas que en tu vida viste, una cosa así, azulina, plateada, hay una que se llama 98, que tiene escrito en la ala 98, así un dibujo, es 9 y un 8, pónganla, pregunten a Jajam Gugel, acá Cultura General, Jajam, Zuri Chemea se está riendo de cuenta, pero es así, hay una 88, otra 98, fíjate, y el pibe se, como se llama, se distrajo, y se fue atrás de eso, y se puso el sol, y se escuchaba el oso, el lobo, el leopardo, todo el pibe estaba solo, salió del camino, no le hizo caso al papá, y lloraba, y lloraba, y ya está, se imaginaba hacer la escena de algún león de por ahí, hasta de repente el padre lo busca, y de repente el pibe siente una cachetada acá, te dije, no te vayas del lado mío, y va y lo abraza, papá, y fue una cachetada, pero por otro lado significaba que el papá estaba al lado, entonces, cada uno lo que quiere ver, a veces no duele, pero significa algo más grande, entonces no hay que dejar de dejarse eclipsar, hay distintos grangos de dolores y cosas, pero Baruj Hashem, los consejos de nuestros jajamí, nos ayudan a seguir la vida para adelante, dice esta Mishnah, esta Mishnah tiene mucho que ver, acá, Pirkeabot que tanto habló de la cualidad de la virtud, de los nervios, tres cosas, sacan a la persona del mundo, la envidia, la ambición de medida, y corretra los honores, etc., ahora, viene a tomar una enseñanza de la historia, viene a tomar una enseñanza de las obras de Hashem, varias cosas ya vimos así del estilo, por ejemplo, cuando la Mishnah decía, no hables cuando alguien está nervioso, no trata de pescar al otro y fraganti, bueno, son consejos correctos, pero te decía, no hable de que está nervioso, se aprende que Hashem, cuando le dijo a Moshem, para, para, hicieron ese redor, no hable, no me hablé, mañana hablamos, entonces ahí vemos que no es que Hashem es humano, para nada, tampoco está nervioso, pero ahí se aprende, no hablar cuando la persona, en un momento de furia, justificada en este caso, otra, Hashem sabía dónde estaba el primer hombre, pecó, comió, hay ECA, ¿dónde está? ¿qué? Hashem le falló el GPS, no tenía pila, no, segunda pregunta, ¿ahim mina ese a Marti le jaló, tojar mi menú baja alta? ¿acaso del árbol que te dije que no comas, comiste? Hashem sabe dónde está, y Hashem sabe si comió, y cuánto comí, cuántos gramos, y la vitamina, sobre todo, pero de ahí se aprende, a no pescar y fragante, como diríamos en español, como diríamos nosotros, a no pescar y fragante a alguien, cuando hizo una vera, porque se ve, altistad, el dirotob, y atlacarato, y ahí se aprenden, cosas de Hashem, bueno acá se aprenden otros, comportamientos de Hashem, un poquitito de esto, lo quiero dejar grabado, en vuestros corazones, el Rambam, Maimonides, escribe todo un tratado, que yo lo menciono mucho, más que tratado, es una sección, de su libro, Mishnet Torah, que es un libro que habla de las 613 Mishbos, desarrolladas al máximo, y hay un tópico, digamos en castellano, una parte, que se llama, Malajot de Ot, las leyes de los temperamentos humanos, de los comportamientos humanos, de las virtudes, y explica muchísimo, cómo se ve el camino del medio, todo esto, como a veces, en los Yorín de la noche, explicamos, y muchas veces, hicimos con muchos de ustedes, parte de eso, y está citado en muchos lugares, y todo esto, todo este tratado, que habla, pero impresionante, es decir, hace como lo que diríamos, una resonancia magnética, de la personalidad, una resonancia magnética, de la personalidad, lo saca de dos palabras de la Torah, ¿cuáles son? Be alahtah, vidrahao, Hashem dice, Moshe dice, en nombre de Hashem a nosotros, be alahtah, vidrahao, y caminarás, en sus caminos, que Hashem no camina, no, mirá, estudiar la Torah, no como un libro de historia, estudios hebraicas, estudios judaicas, estudios mosaicas, toda palabra como si fuera una materia, para decir, hay geografía, hay caligrafía, hay estenografía, te acordás que ya ni existe, hoy preguntamos a la gente, ¿qué es estenografía? Si tiene menos de 30 años, no sabe ni de qué se trata, nada, no la va a pegar, va a decir estén, no sé, del estén, debe ser del estén, ¿no? Y de repente, no sabe ni de qué se trata, bueno, acá, no ver la Torah como una materia, no es una materia, también la Torah como decimos, es un libro de historia, y no, la verdad tiene historia, pero es un libro de historia, hay un libro de virtudes, no, tiene virtudes, pero no es un libro de virtudes, tiene leyes, es un libro de leyes, legislativo, no, tiene leyes, pero no es todo en uno, porque es la palabra divina, tiene todo, entonces de cada palabra se puede aprender mucho. y ahora vamos a aprender, en esta Mishná, que todavía no leí, estamos haciendo como un prólogo al capítulo, aún de lo que no está escrito, esto es muy talmúdico, muy de la Mishná, muy de la Gemara, muy del Talmud, como se dice en castellano, estudiar aún de lo que no está escrito, de lo que no dijo, se aprende tal cosa, impresionante. Muy bien, el capítulo 5, habla mucho de números, el valor del 10, qué significa, después, cosas con el número 7, con el número 5, también, pero no es que es una cuestión de enseñanza, pero impresionantes, ¿ok? Como por ejemplo la de hoy, ¿qué dice la Mishná de hoy? Dice en hebreo, la leemos en Ibrit, la leemos en Ibrit y traducción, y después la vamos a explicar como siempre, es muy rica. Hebreo y traducción, Ojo en la traducción con esto, con 10 frases fue hecho el mundo, con 10 frases, no dice Dios, escuchá bien, cada palabra y palabra, por eso yo siempre estudio con mis hijos, traducí exacto, el Rabelía, el Rabelía, el Rabelía, en el libro, cuando uno estudia en su idioma, traducí lo más exacto, algo hay, algo hay, mira acá, habla de la creación del mundo, un libro de Toná, y no menciona la palabra Yem, con 10 enunciados, Mahamar de Bayomer, fue creado el mundo, podría haber dicho Dios, eso es el mundo, no dijo Dios, no quise decirlo, no quise decirlo, no quise decirlo, en un libro de Toná, pero por algo dijo Nibra, con 10 frases, fue creado el mundo, Humá Talmud Romar, muy talmúdico esto, justo lo pará Talmud, y que viene a enseñarnos esto, es decir, la verdad que nosotros no tendría pregunta, pero la Torah, que estudia un poco, un buen pedazo de Guimará, como se le dice, o la Mishnah, es en búsqueda de la verdad, ¿qué quiso decir con esta palabra? Para que tengas una idea, en Shabbat, decimos de Filodot, como todos los días, pero para la riqueza del Ibrit, hay una palabra, una palabra, voy a un ejemplo solo, una palabra, que son cinco en español, una, ¿cómo? ¿Uno a dos? No, Bate la medemo, cuando dice Bate la medemo, porque Jaim, las oras, le está hablando a Yalem, le está hablando a Yalem, vos les enseñaste a ellos, en tus caminos, le decimos a Yalem, que Abraham, Isaac y Jacob, lo descubrieron, y a Yalem los acompañó, los protegió, Maguena Abraham, Bate la medemo, la palabra esa, Bate la medemo, es y les enseñaste a ellos, cinco palabras en español, mirá la riqueza del Ibrit, una a cinco, es una cosa abismal, entonces, para el que estudia Talmud, porque si uno nunca abrió una página, de esta no es culpable, entonces tengo que venir yo, u otra persona y explicar, el Talmud analiza letra a letra, palabra por palabra, hay a la J enteras leyes, que se aprenden de una letra, que no está, por ejemplo, la palabra, para entender, la palabra suka, en hebreo, las vocales son puntos, normalmente, hay algunas vocales que tienen letra, pero normalmente son como, no sé si estudiaron taquigrafía, o estenografía, que recién dijimos, según la altura que pones el signo, es A, I, O, U, ¿ok? Bueno, la palabra suka, suka, es como, lo voy a decir en español, para que se entienda bien, es como que de repente en la Torah, está escrito suka, una vez con una letra C, en otro lado, que habla de la suka también, que dice, por ejemplo, los Yehudim estuvieron en Sukkot, con una letra C, el día 15 de Tishri, hay que festejar Sukkot, con dos letras C, y en, ¿viste la palabra café? ¿En cuánta forma? Ahí está, este es un buen ejemplo, muy buen ejemplo, muy buen ejemplo, simple y muy buen ejemplo, voy a dar dos ejemplos, uno que da risa, ¿de cuánta forma podemos encontrar, hoy, si salimos a recorrer las calles porteñas, la palabra café, escrita, café, con una F, con dos F's, co, o, fe, con dos O, con dos, co, o, fe, 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 e, e, o, la palabra roast beef es impresionante, normalmente es roast beef, pero, está escrito roast beef, roast beef, bueno, variantes, ¿ok? Bueno, en la propia, estos son de distintos lugares, ni sabe inglés, etcétera, y café lo mismo, está escrito un montón, es una palabra, o una palabra sandwich, se escribe en inglés, pero muchas veces está escrito sandwich, ¿entendés? Bueno, entonces, en la propia Torah, que es la palabra de Hashem, está escrito Sukkot, de diferente manera, a veces con Bab, a veces sin Bab, y la Gemara, páginas enteras, de verdad, Sukkot quiere decir dos, y acá sin la Bab, quiere decir uno, dos, más uno, tres, y una más, cuatro, una, viene para enseñarte el techo, quedan tres paredes, de ahí se aprende que la Sukkot tiene tres paredes, y son estudios muy talmudicos, entonces acá, la Mishnah, dice así, algo innegable, con diez frases, Hashem hizo el mundo, y qué nos viene a enseñar esto, ¿acaso no puedo haber sido creado con una sola frase? Vamos a explicar esto, si uno agarra las primeras columnas de la Torá, el Génesis en castellano, la creación en hebreo, mismo a los chicos del jardín, ya se lo enseña, el día uno, Hashem hizo la luz, el día dos, Hashem hizo la separación de las aguas superiores e inferiores, el día tres hizo la tierra, y toda la parte verde y la vegetación, el día cuatro hizo Shemesh y Alea, Beko Javim, el sol, la luna y las estrellas, ah, ¿cómo? Si la luz estaba al principio, bueno, la luz del principio no era del sol, era otra iluminación, muy bien, y la quinta función del sol es iluminar, tiene cuatro funciones antes que no tienen que ver, ni con el calor, ni con la iluminación, que es lo que primero diríamos que hace el sol, el quinto día, las aves del cielo, y las habitantes del mar, y de todo lo que es acuático, el sexto día, esto es el quinto, el sexto día, a todos los animales, mamíferos, y la segunda parte al hombre, el séptimo Shabbat, ¿está bien? Bueno, en cada uno de los días, dice, Bayomere loquim, Yeior, y dijo Dios, Dios, Dios creó con la palabra, Vidvarayem, Yamaim Nasu, Ubrú Aspi, Kosevam, Dios creó con la palabra, la palabra divina, mirá que interés, súper interesante, súper, la palabra, en hebreo, palabra, o hablar, se dice Bairdaber, palabra también se dice Dabara, aparte de Mila, y Dabar, también quiere decir cosa, mirá en hebreo, cosa y palabras, la misma expresión, Dabar, ¿le faltaban letras? ¿le faltaban palabras a Dios? No, ¿por qué? Las cosas son, la expresión de Hashem, hecha realidad, y aparte la hizo con la palabra, entonces las cosas se llaman, igual que la palabra, y Hashem hizo el mundo con la palabra, entonces la Mishnah ve la creación, de un punto de vista muy inteligente, dice, para, Hashem es Eloquim, Eloquim es todopoderoso, vemos que las primeras columnas de Torah, no dicen nombre de Dios, digamos, Hashem, como Amonay, como acostumbramos a Barujata, Amonay, ese nombre, que no lo puedo pronunciar así, digamos, en mano, no en verajá, pero ustedes se entendieron a qué me refiero, Amonay, con una letra cambiada, no está en las columnas primeras de la Torah, dice Eloquim, igual es Dios, pero Eloquim es todopoderoso, en hebreo se dice, Taqif, Ubala, Yejole, Ubala, Yajot, Ulambe, Ayajá, Pratita, Hashem, tiene todas las posibilidades de hacer, de crear, y con supervisión divina, supervisión, ojo con eso, no es como un supervisor que se para así, a ver la línea de producción, no, eso es que es la tierra, supervisión en este caso, Ayajá, es hacer que funcione, hacer que, a ver, ¿dónde está la pila que hace que el mundo tenga rotación? y las baterías atómicas que hacen que el mundo tenga traslación, y bueno, este es Boreolam, que lo está imprimiendo, todos los días, en la tefilá se lo decimos, Amejadeh, Betubov, Jolion, Tamid, Maasebe, Dejid, bendito vos Boreolam, que renovás en cada instante, cada día, lo dijimos ayer, lo decimos hoy, ayer a esta hora, dijimos, Yotzeror, gracias ayer por crear el sol y la luz, hoy lo mismo, y mañana lo mismo, y en la noche digo, gracias por salir a la luna y a esa estrella, ¿cómo? Sí, Hashem está en contacto con su mundo, ¿quién hizo este servilletero? Yo no sé, tampoco dice la dirección, y el que lo hizo, el herrero que lo hizo, porque este es de hierro, vamos a hacer el ruidito, también este es de hierro, la verdad que el que lo hizo, no sabe que está en mi casa, y no sabe para qué lo usa, porque lo puede usar para libros, no importa, no tiene relación con esto, capaz ni lo vio, ya apretó un botón y salió por el otro lado, bueno, Hashem no hizo el mundo así, Hashem tiene una conexión absoluta con el mundo, una supervisión que es hacer que funcionen las cosas, vos y yo no vamos a dormir, ¿y quién hace que funcione el riñón? Y los nefrones, que son las células del riñón, no, Hashem imprime vida, Hashem imprime salud, Hashem imprime movimiento, absolutamente existencia, en cada instante, no es porque existe, porque existe, no, existe porque Hashem lo hizo, entonces acá, la misna B, para un minuto, Dios todo lo puede, Elohim, él podía haber hecho el mundo, con una sola frase, es decir, que diga Hashem, a ver, señoras, señores, que se haga, la luz, un mundo, las nubes, montañas, la llanura, las cascadas, animalitos acuáticos, animales aéreos, mamíferos, un ser humano, que tenga cuerpo y adentro, que tenga un alma, que lo guíe, que lo piense, instinto, y ya va, diez, es decir, un enunciado, y que diga, que salga, que sea creado, un, dos, tres, cuatro, cinco, siete, ocho, nueve, diez, no, Hashem no hizo así, ¿sabes lo que hizo? Y dijo Hashem, 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 eso fue la misna, si Hashem es todopoderoso, y podía haber hecho el mundo, con un enunciado, No viene acá el jajam de la Torah oral a cuestionar a Shem. Para nada. Hay que saberlo estudiar. El jajam, el sabio, que es Rabi Uda Anasí, porque acá no dice, el Tarrab lo dijo, pero lo escribió Rabi Uda Anasí, con inspiración divina. Ve, para, si a Shem podía haber hecho esto, que indica más su poder, porque como uno solo enunciaba a hacer diez cosas, ¿por qué nos quiso enseñar, ahí está, ahora que la hizo con diez? ¿Qué nos quiso enseñar? Eso es, no es ni al 1%, ni al 0,001% un cuestionamiento divino. ¿Por qué a Shem? Nada, porque ni apuntando a ningún lado. Es decir, sabiendo que tiene todo el poder, famosa palabra, todopoderoso, y puede hacer el mundo con una sola frase, ¿por qué la hizo en diez? Eso es lo que pregunta acá la Mishnah. Entonces, sigo explicando, empiezo de vuelta adelante. Con diez frases fue creado el mundo. ¿Y qué nos viene a enseñar esto? ¿Acaso con una sola frase no podía haber sido creado? Esto se hizo con la intención de hacerles pagar a la gente malvada, que elige el mal camino, y son malos con la gente y con la Shem. Que cuando hacen algo malo, echan a perder un mundo, que fue hecho con diez frases. Y para darle un buen pago a la gente justa, que mantienen un mundo, que fue hecho con diez frases. Todo en español. Con diez frases fue creado el mundo. ¿Y qué nos viene a enseñar esto? ¿Acaso con una sola frase no pudo haber sido creado? No, sino para que nos viene a enseñar, que es para cobrarse de la gente malvada, que echa a perder el mundo que fue hecho con diez frases, y darle un buen pago a la gente justa, que mantienen un mundo que fue hecho con diez frases. Cuando hubo una etapa maravillosa en mi vida, tuve varias etapas maravillosas, y que Shem nos siga dando, al igual que ustedes, etapas maravillosas en la vida. Desafío, cosa linda, fea, pero al final todo es para bien, como dijimos. En la vida se gana, o se aprende, nunca se pierde. Bueno, en una etapa maravillosa, a la fuerza, y me encantó, fui, moré de jardín. Así como estás escuchando, impresionante, y hoy lo uso con mis nietos, y lo usé como papá, pero una cosa impresionante. Perder la vergüenza, en el buen sentido de la palabra, y nada, tirarte al piso es subir al séptimo cielo con los chicos para jugar y demás. Entonces tenía que enseñarle la importancia de las veras hot. Y bueno, a los chicos, bueno, es muy actuado. Yo era así en ese momento, sigo siendo así, pero actuaba más con los chicos. Que de repente un hombre está en el restaurante, para entender lo que está diciendo acá, y no es que los estoy tratando, los chicos de jardín, pero digo de una forma simpática que nos pasa a todos nosotros. Estaba enseñando la importancia de las veras hot. Hay que ir a veras hot, se va a olvidar. Viene un señor, le dice la verdad, le pide una comida, ¿no? En ese momento dijimos un lasmallín, también que sería, como un quenilla de carne en forma triangular. Es otro tipo de geometría. El quenilla redondo y de papa, este es triangular y de carne. Bueno, y lo come, dice, qué impresionante, qué rico, mozo, mozo, la verdad, le quiero decir, lo quiero felicitar, porque es el asmallín más rico que yo comí en mi vida. Y mozo se pone la mano al pecho y dice, la verdad, muchas gracias por su gentileza. No toda la gente deja propiedad, no toda la gente agradece, pero yo nada más se lo serví. Si quiere, llamo al maestro repostero, no sé cómo se llama, a la señora, o en la llama, y le dice, señora, disculpe, se asustó, encontró una mosca en la sopa, le dice, señora, le quiero agradecer, es mejor la amallín que probé en mi vida. Me hace acordar de la casa de mi abuela, pero me dice, la verdad que no, yo nada más agarré la carne que me traen, y la harina, ¿cómo? Y acá está la gente, no, vienen los lunes, voy a venir el lunes. Fue el lunes, y dice, mire, usted trae la carne, la mejor carne, es mejor la amallín. No, nosotros no, pero es la harina. ¿Cuándo viene la harina? Lo del miércoles. Vienen los muchachos con el costal de harina, y le dice, escucha muchacho, la harina es espectacular. Y dice, nosotros no. ¿Puede ser, quiere que lo ponga en contacto con la gente del molino? Bueno, entonces van a la molina, y dice, muchacho, va a los hilos, ahí a José se pasa, ahí los hilos, impresionante, es espectacular, y le dice, escúchenme muchachos, paren, 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 miren, yo soy una persona, estoy de capital, comí algo, pero era único en mi vida, yo tengo mundo, pero esa empanadita que comí, árabe, judía, es impresionante, le llaman las mayinfas, lo más rico, no sé qué le hacen, y nosotros no, la verdad que viene el grano de trigo, y lo ponemos acá, quiere que lo ponga en contacto con el muchacho del grano de trigo, sí, se va al campo, y dice, muchacho del granel, es impresionante, no sé cómo hacen ustedes con el grano, y nosotros no, deben ser los muchachos de la espiga, esto que corta, no se lo ven, pegamos de una manera especial, que hace un gusto, increíble, y van ahí, y van a lo que siembra, y terminó en el que siembra a don Zoyle, y le dice, mire la verdad, y yo nada más una semilla, la puse, se pudrió toda, y creció, si no fuera por Dios, que nos mandó la lluvia, ah Dios, gracias a Dios, para un minuto, en vez de hacerte toda esa recorrida por la República Argentina, dijeron Jajamima, agarrá la machine, y si es abierto le decís a Motsi, y si es cerrado le decís Menzono, cada uno con su costumbre, y en la Motsi le dijeron, por ejemplo, que le decís a Motsi, tenés 10 palabras, pero a propósito, 10 palabras, porque explica el Rabbe Nishjai, porque hay 10 trabajos, hay 10 misbotas hasta que llegó, entonces uno de repente, con la Motsi, vos agradece todo, imaginate que los Jajamim dijeron, que cuando agarrás el pan, le pusieron la Motsi, 10 palabras como dijimos, por los 10 misbotas, por los 10 trabajos, y aparte cuando agarrás el pan, tiene que ser con los 10, uno puede agarrar algo, pero con las dos manos, acá estoy agarrando con las dos manos, pero cuatro dedos, los otros no los usan, hay que agarrar el pan así, porque para agradecerle a Jajam, por los 10 trabajos, esto dice, ¿sabés cuánta inversión hay? Es impresionante, a Jajam hizo un mundo, con 10 frases, ¿sabés la dedicación que hay? Aparte microcosmos, macrocosmos, es algo, pero inconmensurable, si me acuerdo, yo mañana voy a tratar de buscar Belinader, y les voy a pasar algo, un estudio que se hizo en Estados Unidos, impresionante, es una máquina que se va alejando del mundo, un metro, 10 metros, 100 metros, 1000 metros, un kilómetro, así, 26 veces, el 10 a la 21 a la 26, impresionante, y te das cuenta, Má anima Jaiai, es que Máe Nosh Kitis Kerenu, Máe Nosh Kitis Kerenu, ¿quién es la persona para que te acuerdas de él? El pavor te agarra de las medidas del universo, y no llegamos al final, y después va entrando, y entra en el ojo, y entra adentro de la persona, o adentro de la hoja, unas cosas, si me ocurre, voy a tratar de anotarme para acordarme de eso, si lo podemos mostrar va a ser impresionante, entonces hay microcosmos, macrocosmos, en todos lados se ve la mano de Jaiai, en tanta dedicación, esto es lo que dijo, una persona sadique, el ejemplo que lo di, no lo di aleatorio, no lo hice para llenar el tiempo, lo hice para esto, cuando uno dice la verajá, justificaste toda la creación, justificaste al mozo, a la señora supervisora, al que amasó, al que molió la carne, a los que trajeron el costal de trigo, al que lo molieron, a los del granel, al que la asegaron, al que la plantó, al que aro, al que fumigó, todo bien, llegó a la luna, y clavaste la bandera, dijiste la verajá, 10 frases por las 10, 10 palabras por las 10 trabajos, justificaste todo, al ser una persona sadique, justa, buena, con tu verajá, a ex por la manzana, a ya col por la bebida, a mesonot por el sushi, cada uno lo que tiene que comer, justificaste absolutamente toda la creación, aparte, ayer cobra barato, vos vas a un restaurante, pedís un plato de fideo, paga 200 pesos, pedís un plato de fideo, paga 400, a menos que haya dos por uno, normalmente no, ayer me haces una verajá, ¿cuántas frutas podés comer? Todas las frutas del mundo, de la tierra, de Sivore Peria, es toda la fruta del mundo del árbol, en variedad y en cantidad, es reconocer, es agradecer, en el Bli, reconocer y agradecer se dice el Leodot, igual, cuando uno reconoce, puede agradecer, si no reconoce, no va a agradecer nunca, entonces viene la Mishnah, y nos indica eso, ¿sabés? porque hay tanta inversión, ¿sabés? la sensación que el Todopoderoso podía haber hecho, a lo hacho, como se dice a lo cotúr, una frase y ya está, no, no la hizo así, hizo 10 frases, para que hace mal, sepa que está dañando un mundo, que fue hecho con 10 frases, tada, al no decir, en este caso, al no decir la verajá, al arruinar, todo, hay que entender las consecuencias, cuando una persona, deja de ser Yehudí, por decisión, o por abandono, por lo que sea, está cortando toda una genealogía, toda la gente que dio la vida, pasé y yo, y pum, me cortó, entonces mirá todo eso, cuando vos no decís la verajá, porque dije el tema de verajá, podés ser, te fías vosotras cosas, o destruís algo del mundo, ¿sabés que si vos tenés un árbol frutal en tu casa, no podés cortarlo, y hacer un mueble, es peor que comer jamón, es una previsión de la Torah, se llama Valtashit, y ahí se aprende un montón, de no dejar la camilla abierta, no rebolear las cosas que la gente da, y todo, pero la Torah dijo el ejemplo ese, Valtashit, si el árbol es fruta, ¿y cuántas alajotas hay? Si lo tengo que podar, no lo tengo que podar, si necesito una habitación, si no necesito habitación, si lo puedo sacar yo, si le tengo que decir a un noyudí que lo haga, si le tengo que decir a una persona, que le diga eso a otra persona, hay alajotas impresionantes, por no destruir el mundo de Hashem, y en la que maná trae, cuando nosotros somos bebés, y vamos a salir al mundo, y el malaj nos enseña toda la Torah, ahí viene, y dice, escuchame, el mundo lo hice para vos, hermoso, no lo destruyas, es lo que dice acá, la persona que hace algo mal, está destruyendo un mundo, tiene mucha dedicación, en los ejemplos de los libros, traen, por ejemplo, de un papá, que es vidriero, y hace dos tipos de vasos, el vaso liso, clásico, del bar de la esquina, y un vaso tallado, ¿te acuerdas como tenía acá la abuela, los tallados que decía, hecho a mano, con un sticker ovalado? Bueno, el vaso común, le lleva un día hacerlo, y el vaso tallado, le lleva diez días hacerlo, diez días hacerlo, de este lado, tiene una repisa con cien vasos, lisos, y de este lado, una repisa con cien vasos tallados, el padre le dice al hijo, mirá, me tengo que ir a una reunión, a una ciudad, te dejo acá la llave de boliche, cuidame todo, que no pase nada, por favor, te pido cualquier cosa, llama a mamá, y dice yo, tenía negocio con la casita, el hombre se va, y a los veinte, treinta metros, escucha crash, que se cayó toda la estantería, ¿qué es lo primero que está diciendo? Por favor, que se cayó no hay duda, y que una muela, o el anteojo no fue, se escuchó, que se vino abajo todo, bueno, ojalá que no sea lo de, tardan diez días, porque la reposición de eso es mucho, así también, cuando uno arruina, hace algo mal en el mundo, algo mal es, o no hacer tefilá, no hacer verajá, tratar al otro mal, tratar a uno mismo mal, ¿está bien? Cuando haces algo en contra de lo que Hashem dijo, estás arruinando un mundo, no cualquier mundo, un mundo que Hashem dedicó diez frases, dedicar frases de Hashem, significa que vos agarrás, ahí está, agarrá una gota de sangre, ¿qué color es rojo? Hay glóbulos blancos, me estás cargando, todo rojo, mira, no, no tenés el aparato, vos la ponés, hay glóbulos blancos, glóbulos, todo eso, una dedicación, un alumno mío, más grande en edad que yo, que vive, vivía en Basavilbaso, bioquímico de toda la ciudad, en una ciudad, le pregunté, ¿te hago una pregunta? Baruj Hashem, estamos estudiando juntos, ya hiciste Shium Shash de Mishnayot, te encantaste con la Torah, te viniste a vivir para acá, es una historia, realmente casi, se puede decir apasionante, para que lo sabe valorar, le digo, está bien que los Shurim, te encantaron y todo, pero sin Torah, sin decir, sin nuestro Shur, que te acercó, y Baruj Hashem estás acá, y tu hija se casó con una Breto, ¿cuál fue tu primer click, para creer en Dios? Esta fue mi pregunta, y me contestó, para mí algo asombroso, no, porque no me la esperaba, y saber qué fue, Pepsi o Coca, no, no, me dijo, cuando estudié el ADN, cuando yo vi lo que es el ADN, el ácido desoxidribonucleico, todo el código genético, ¿cómo funciona? ¿cómo se ensambla? ¿cómo? Pará, aquí un creador, pero absolutamente, todo, y la verdad, le dije, la verdad te felicito, porque justo en el punto, donde mucha gente dice, la naturaleza es sabia, y se olvida la palabra de ayer, que no fue acá, en la cuestión de la Mishnah, la palabra, la naturaleza, que la acabamos de mencionar, para el que quiere escribir, se dice, jateva, la naturaleza, es una letra hei, una letra tet, una letra bet, y una ain, esto, suma, 86, y 86, suma nada más, ni nada menos, que el nombre de loquim, que hoy lo mencionamos, en muchas oportunidades, que es el nombre de Dios, que crea, que usó para crear, entonces vemos acá, que como explica, el rabo aquí, Batax, en su magnífica obra, La Máscara del Mundo, la naturaleza, no es más, que una máscara, que Hashem, usa en el mundo, para, respetar, nuestro libre albedrío, porque si estaría tan expuesto, dejaríamos de ser humanos, lo que nos hace humanos, nosotros, como la dignidad humana, es un regalo muy interesante, que también lo desarrollamos, en su momento, decimos, Javi, Badam, Yenibra Betzelem, dichosa la persona, que fue creada, imagen y semejanza divina, no es que Hashem, tiene cara, nariz, nada, imagen es otra cosa, es que así como él, puede elegir, hacer lo que quiera, nos dio ese poder de elección, entonces la máscara, de Hashem, por llamarlo de alguna manera, la que utiliza, en el mundo, es la naturaleza, mirá que interesante, ¿cómo se dice mundo? Olam, también se dice, Eretz, pero es más tierra eso, Melech Aolam, Melech Aolam, rey del mundo, Olam, explica Jajamim, viene de la palabra, Neelam, Neelam es oculto, la misma palabra, mirá, oculto no es ausente, ojito con eso, oculto no es ausente, es el papá, la mamá, que está mirando atrás, la rendija de cómo se porta a los chicos, cuando creen que él no está, y quién usa máscara, explica Raúl, usa máscara un conocido, porque si eres conocido, no hace falta que use máscara, usa máscara un conocido que está cerca, porque si está lejos no hace falta, y usa máscara un conocido que está cerca, que no quiere ser reconocido, es todo un estudio, está bien, entonces sabemos acá, que todos somos hijos de Hashem, todos los pueblos, y los buenos y los malos, y Hashem no hizo, nadie de nosotros, tiene o tuvo un hijo para castigarlo, como dice una vez Ramón Nishak, que estaba dando una de las yana en Inglaterra, y dijo, levante la mano, el que piense que hay que castigar a los hijos, y vos mirá, así pasa la, la filmadora, cientos de personas, por no decir miles, todo en el molde, como se dice, levante la mano que nunca lo castigó, y tampoco pasó, ¿qué hay que decir? Seguro que castigar no puede sentir la palabra, no tome ese lado, a veces cruzó por la mitad de la calle, necesita, digamos, una tabla de valores, de esto se debe, esto no se debe hacer, si no está todo dado vuelta, ¿ok? O si a veces se insulta, o porque contenta, clasificar socialmente, hace una agresión, ni rompe una ventana con algo, eso no va, ¿está bien? Dije ejemplos simples, pero lamentablemente que se ven, entonces, vemos acá, que ayer no hizo un mundo para castigar, ¿está bien? Y acá, lo que la Mishnah no dice, ayer me hizo, es para dejarnos el libre albedrío, vemos también más adelante, cuando él habla de los diez milagros de Betamigdash, y todo, no dice, ayer me hizo diez milagros de Betamigdash, sino que lo mantiene, en una forma neutral, seguro que le hizo ayer, como dijimos, Vidvar, Hashem, Shammai, Minasú, y con la palabra divina, se hizo el mundo, y todo Bereshit, tenés nueve veces, enunciados, más Bereshit, que es otro enunciado, así trae los diez, y no, dejo el tema acá, menciono algo, para que vean la profundidad, el Rab, Pinkus, trae en su libro, que tenemos dos manos, con diez dedos en total, para acordarnos de esta Mishnah, para acordarnos, que hay un mundo hecho con diez frases, y que tenemos diez mandamientos, que circunscriben a toda la Torah, para mantener el mundo, y que tenemos que ser de los Tzatikim, del que hace las cosas bien, para mantener un mundo, que fue hecho con diez frases, mirá que interesante, uno capaz de decir, ¿por qué no tengo seis dedos?, ¿por qué no tengo cuatro?, ¿por qué no tengo una mano con ocho?, la mano robótica, que arma un auto, es una sola mano, ¿está bien?, y no sé cuántos dedos tiene, ayer no nos hizo así, muy bien, vamos a leer un poquito de Bartenura, dice, y al principio, y al principio también, cuando ya dijo Berenjit, no puso y dijo, pero es el enunciado, como está escrito, con la palabra divina, con la palabra divina, el fuero no hecho del cielo y la tierra, acá, el rap, en la explicación, ya explicamos la Mishnah, en su totalidad, en una forma clásica, simple, profunda, pero acá, el rap Aartenura, dice algo que uno no se lo espera, ¿se acuerdan la parte que decía?, ¿por qué está hecho con diez frases?, no podía haber hecho con una, si es para que, castigar al perverso, que hace perder el mundo, que fue hecho con diez frases, bueno acá, viene con algo nuevo, lo voy a leer en hebreo, lo voy a trasplicar, Yemeavedí Metaolam, mirá lo que quiere decir, para el rap Obedí a mi Bartenura, que el rayá malvado, echa a perder el mundo, dice bueno, que creó la bomba atómica, que creó la dinamita, no, yecolame a B, de Nefeshacham Israel, nos cambió, la máquina de escribir, pues todo el que, echa a perder, un solo ser humano, que hilo y vedo la malé, es como si hubiera hecho perder todo el mundo, este es como el anillo, que le regalaron a, salvando la diferencia, pero viste, hay una terminología, que muchos no están acostumbrados, a utilizarlo, a ver que existe, que es, Hasideh Umot Aholam, los justos de las naciones, son gente no judía, que por ejemplo, lo más cercano visualmente, fue que se puso en riesgo, para salvar judíos, en el holocausto, ya sea uno, ya sea 10.000, hay uno que salvó uno, y fue nombrado, por el Museo Yaduayen, justo de las naciones, y hay uno, que es el, el embajador, de Japón, en Polonia, que se quedó toda la noche, con sus 8 o 10 hijos, sellando pasaporte, y salvó para que puedan irse, y salvó a 10.000, bueno, dice acá, toda aquella persona, que salva a un solo Yudí, es como si hubiera salvado al mundo entero, esto cuando le regalaron, una joya, entre todos los obreros, ¿cómo se llama este hombre? Oscar Schindler, Oscar Schindler, era miembro partida nazi, y salvó a muchos Yudí, a veces muy discutido, por ciertas cosas, pero está enterrado en Jerusalén, y todo, fue nombrado justo, de las naciones, por el Museo de la Shoah, el Museo de la Corte, hay todo un protocolo, que tiene que cumplir, salvar gente, le daba trabajo, y todo, ellos se fundieron, todas las cosas, las pocas cosas que tenían, de oro, y le hicieron un anillo, como reconocimiento, de todo, que se había puesto en riesgo, de salvar la vida, y le escribieron esta frase, del Talmud, toda persona que salva, a otra persona, es como si hubiera salvado a un mundo entero, en este caso, un Yudí. Y acá dice al revés, todo el que echa a perder, un solo Yudí, es como si hubiera hecho a perder a todo el mundo, el asesinato más grande de la historia, fue Caín a Abel, mató a un cuarto de la humanidad, por eso ahí la parte, cuando habla de la sangre de Ebel, o de Abel en castellano, que murió, es la, creo que la única parte de la Torah, que la palabra sangre, está pluralizada, y no se usa, o hay mucha sangre, o hay poca sangre, pero ahí dice sangres, Pregunta la Gemara, ¿por qué dice sangre en plural? Porque cuando lo mató a él, él y todas las generaciones que ahora no van a vivir, y no van a nacer, están clamando de la tierra. Toda la descendencia, es lo que dice acá. Una persona que echó a perder a uno, es como hubiera echado a perder el mundo, mirá ahora lo que dice, Vea Recharim, Yabonam, Meabedime, Nafsham, mirá lo que dice, esto no está en los cálculos, y la gente malvada, que con sus pecados, se echa a perder a sí mismo, no dice, ya sea la bomba de Hiroshima, vos sos hijo de Hashem, Hashem sabrá lo que esperaba de vos, podés ser un sandic total, sandic total, que Ilum, Meabedime, es impresionante. Entonces ahora, vele la Mishnah, ¿por qué fue creado con 10 frases? Porque los Recharim, los malvados, que echan a perder el mundo, ¿sabés lo que es echar a perder el mundo? No hacer lo que Hashem está esperando de él, no esperaba que haga, ni el palacio de Buckingham, ni el arco de la fraternidad, ni el coliseo romano, ni de Ineilandia, en Dubái, no, 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 esperaba que seas una buena persona vos, y te echaste a perder, echaste a perder el mundo, porque Hashem, imagínate, cuando uno abre un local, Florida y Tucumán, 20 metros de frente, 50 de fondo, ¿cuántos empleados tiene que tener? 10, 20, mínimo, pacas, recepción, informes, Hashem no puso un local en Florida y Tucumán, Hashem hizo un mundo, ¿y cuánta gente le puso? Un solo ser, se llamaba Adam, de un lado mujer, de un lado hombre, un solo ser, voy a, no entiendo, un negocio tiene 20 personas, y un mundo entero a un solo ser, la pareja, ¿querés decir? Pareja, sí, ¿por qué? Para mostrar que todo el mundo, Vishvilini Bravolam, todo el mundo vale la pena por una sola persona, ¿viste lo que dice acá? Vos, no hay que te echar, che, al no decir la verajá, al no decir la tefilá, echás a perder, te echás a perder a vos, ayer está esperando que vos agradezcas, que vos disfrutes, para que hizo sabores, colores, aromas, disfruta del mundo, como Hashem dice, Kaj Matzati, así dice el Rab, quiere decir que, se echa a perder el mundo, se echa a perder a él, algo increíble, y voy a traer otra explicación, a mí me parece, se puede entender también que, la verdad, echa a perder el mundo, que con sus actos malos, de cualquier índole, echan al mundo, que hay una balanza, lo tiran para el lado malo, y es aquí, que el mundo se echa a perder a ellos, esto responde un poco, a lo que trae el Rambam, el Rambam trae que uno, antes de pecar, o hacer algo, tiene que imaginarse, para un minuto, hay una balanza personal tuya, una balanza de la ciudad, que se aprende de Sedón, Bahamora, y otra balanza del mundo, imaginate que tu balanza, la del país y la del mundo, está toda equilibrada, un acto bueno que haces, inclinas para el lado bueno, la tuya, la del país y la del mundo, y vas a ser premiado por todo, haces un acto malo, en ese mismo instante, y descalabraste la existencia, y esto es lo que dice acá, Yenibra, Beasarama Amarot, el mundo fue creado con 10 frases, Eino Doméame, Abed Melahá Yein Asid, Beyo Mejá, esto es lo que dijimos de los vasos, no se asemeja al que echa a perder un trabajo, que fue hecho en un día, Le Melahá Yein Asid, tal vez a mí, algo que fue hecho durante muchos días, por supuesto, ¿está bien? Aprendimos entonces en esta Mishnah, algo muy importante, de que, la dedicación de Hashem, en cada detalle del mundo, en cada rincón, en cada presencia, donde mires, este, oeste, norte, sur, arriba, abajo, al centro, adentro, en todos lados, en tanto lo mineral, en lo vegetal, en lo animal, en lo humano, en lo astronómico, en lo astrológico, absolutamente se ve la presencia divina, y todo lo que hizo Hashem, es para que, para que nosotros disfrutemos, primero hizo el mundo venidero, y para disfrutarlo bien, nos hizo en este mundo, para poder ganar eso, y acá, estamos hechos perfectos, para disfrutarlo, mirá, hay 248 cosas que hacer, te doy 248 miembros, hay 365, cosas que no hay que hacer, te pongo 365 tendones y válvulas, suma 248, más 365, es la 613 mismo, estamos hechos en función de, entonces, así como, ahí está, vos agarrás, por ejemplo, el nitrógeno, es vital para la vida, pero también hace la bomba, con eso, lo nuclear, lo mismo, con energía nuclear, se hace, la bomba de Hiroshima, o peores bombas, que matan a centenares de miles, en un minuto, o, un resonador magnético, que puede, captar, enfermedades, antes que se desarrollen, y alargar la vida de la persona, esto es nuclear, y esto es nuclear, ah, para que lo usaste, con lo mismo, con el cuchillo, puedes, hacer un bisturí, extirpar un tumor, o puedes hacer un arma, y matar a alguien, esto es lo que hice, el mundo lo hice precioso, y nos hacen jurar, antes de venir al mundo, conclusión de la mission, ayer me hizo un mundo, con 10 frases, no en vano, podía haberlo hecho en uno, pero hay una enseñanza, que enseñanza, no destruya, mi mundo, esto no es nada más, Greenpeace, como se dice ahí, este, cuidar eso, ni hablar, que la Torah habla mucho, de no hacer sufrir al mundo, hablamos de no cortar un árbol, no hacer sufrir a un animal, ni hablar, cuánto más a un ser humano, pero vemos que acá, nada queda en balde, con cada benajal que hacemos, con cada acto bueno, tanto sea de uno mismo, con sí mismo, de uno mismo, con la sociedad, con la familia, o con el Am Israel, estamos haciendo, que un mundo, que fue hecho con 10 frases, muy dedicado por Hashem, continúe, y Hashem quiere eso, Hashem le gusta esto, termino con esta reflexión, en Shabbat, decimos el Kidush, y en el Kidush decimos algo, que la costumbre hace a veces, que no pensemos, decimos, Hashem Barah Elohim Laasot, Sabri Maraná, Hashem Barah, que creo Hashem de la nada, Barah es crear de la nada, creación ex nihilo en latín, que creo Hashem para que se haga, preguntan nuestro sabio, creo para que se haga, para un poco, si ya está hecho, ¿qué es lo que hay que hacer? y si lo que hay que hacer, ¿qué es lo que está hecho? Perfecta la pregunta, así como vos agarrás una naranja, y te la comes como está, una manzana, Hashem podía haber hecho tranquilamente, el árbol de pan, pero no hizo así, uno de los nombres de Hashem, que se pone en la mezuzah, esta yin es de Shaddai, Shaddai, entre otras cosas, significa Shemar Day, que dijo basta, se estaba todo siendo creado, bajo su palabra, dice, para la rotativa, para acá, no, pero falta, pero falta que se, para acá, hacia hasta el trigo, hacia hasta la uva, viste la uva de coco, ya está hecha, hacia así, tomé, vas a ver así, el jugo de coco en el momento, el vino, no, hay que hacer trabajo, hay que pisarlo, paro acá, ayer vará el loquín, yo ayer me estoy contento, con que vos, ser humano, termines mi obra, y la valoro tanto, que sobre el trigo que yo hice, se va a decir, una verajá de cierto nivel, pero el pan que vos haces, que significa mi rotación, y la traslación de la tierra, y mi esfuerzo, y la lluvia quemando, y la nube, y todo, y tu esfuerzo también, porque lo cosechado, la harina, los diez trabajos, vas a decir una verajá más importante, la más importante de las verajot, a Mozilla Gemini, ahora que le ponemos diez palabras, para las diez frases, tus diez dedos, las diez palabras, los diez trabajos, las diez mismotas, algo impresionante, y el vino es lo mismo, vos decís, ya col, a la coquita, pero traen vino, tenés que decir a Geffen, ahora si decís, voréper y a Geffen en el Kiddush, te traen vodka, no hace falta verajá, tequila, no hace falta verajá, yo tomo jugo, porque no tomo alcohol, pero te traen todo el free shop, el vino, el vino, que hizo la persona, con las cosas que ayer dio, con las diez frases, con la verajá de él, está todo, porque ayer me está contento, y así hizo el mundo, Shaddai, Bará Elohim, la asot, lo creó ayer de la nada, pero para que nosotros lo mejoremos, no porque está, erróneo, desajustado, es esa imperfección programada, por llamarlo así, me encanta que el hombre termine mi obra, Bará Elohim, la asot, hay olam avería, olam yetzirá, olam atzilú, y olam asia, nosotros tomamos el mundo, la asia, tenemos que mejorar la creación, no porque fue mal hecha, sino porque ayer valora nuestro trabajo, está bien, bueno, espero que se haya sido entendido, le dediqué todo este tiempo, para poder entendernos, un concepto realmente muy importante, para sentirnos valorados, y saber realmente, cuál es la, nuestra responsabilidad en la tierra, bueno, voy a preguntar, gracias querido, hasta acá, Andrés presente, estamos dentro de los siete días, del fallecimiento, lamentablemente de la mamá, así que voy a hacer una tefilá especial, para la recordación de la mamá, es, es, Jaime, Mimsá, Berá Jombe, Penelín, Mijra, Sheker, Agen, Bebe, La, Yofi, Yagata, Tenublami, Priadea, Bajaluga, Bajalimasea, Merahem, Acobriotav, Uyajos, Yagmol, Binahem, Manlef, Rua, Unshamash, La, Yash, Malca, Bat, Leja, De Miquere, Marta, Rua, Hayen, Tenigena, Began, Eden, Y, Bejola, Yohob, Bidimá, Berahamim, Baselijó, Bejen, Gazum, Benomame, Bueno, que la recuerde con cariño, y ayer me invierte la lágrima de tristeza en alegría. Hazabu, 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 Larga vida, Hoy, 2015, Juliendo diamante, seguimos trabajando, vamos, no, no, estamos creciendo, estamos mejorando la creación, porque ayer confía en nosotros, no lo vamos a defraudar, como decía, no lo voy a defraudar. Bueno, Hazabu, Bueno, Larga vida, Andrea, Muy bueno, Chau, Abraham, querido, señora Esther, Berahá para todos, Hazabu Baruch, Sergio, Muy bueno, Muy bien, familia de Abraham, Zuri, y toda la gente que estuvo. Bueno, los quiero mucho, Hazabu Baruch, por participar. Hazabu Baruch, en contacto. Gracias, Abraham, por todo.